Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon en el canal. En este vídeo les compartiré las armas que no quiero ver en Splatoon 3. He visto algunos vídeos donde analizan qué armas podrían volver a estar en Splatoon 3, pero la verdad es que personalmente yo creo que todas las armas que conocemos estarán disponibles en Splatoon 3. Quizás me equivoque, pero realmente no creo que eliminen armas. Es por eso que he querido hacer este vídeo, ya que sabiendo que todas estas armas de seguro estarán en Splatoon 3, ¿cuáles son las que me gustaría que no estuviesen? Los que me conocen y habrán visto mi vídeo pasado titulado Odio los rodillos, pensarán que de seguro la primera arma en esta lista será esta. Pero no, la verdad es que no quise incluir a los rodillos en la lista porque, si bien los odio y siempre muero debajo de ellos, es un arma que me gusta bastante. La usé mucho cuando empecé a jugar Splatoon, en combates territoriales durante los primeros niveles, donde todo era diversión y flores. Aún no conocía el mundo competitivo y pintar el mapa con el rodillo era genial. Y aunque hasta el día de hoy no sepa usar bien los rodillos, admito que es un arma entretenida, dinámica y que debe quedarse, aunque sea mi pesadilla. Bueno, entonces ahora sí empecemos a ver mi lista de las armas que no quisiera que volvieran en Splatoon 3. ¡Vamos allá! Devastadores. Estos sí que se llevan el primer puesto. Los odio, suelo ser reventada por ellos y no sé usarlos. Son demasiado lentos para mi gusto y pintan muy poco. Cuando yo los uso no logro matar a nadie, pero claro, cuando el oponente usa esta arma sí que me matan y me dan grandes dolores de cabeza. Sobre todo porque incluso detrás de un muro no es posible salvarse de estas explosiones. Los que más odio de esta clase son los Hiper Lanzamotas y Lanzamotas Nova. Mangueras. En general, no me gustan las armas con tan poca cadencia. Al igual que con los devastadores, siento que no lanzo nada de tinta. Yo no logro usar bien esta arma, pero al igual que con los devastadores, si lo usa el enemigo, ahí sí que me matan de inmediato. Si la uso yo, no mato a nadie. La historia de mi vida. Creo que ya se empieza a ver un patrón común en esta lista, ¿no? Bamsuka. Este tipo de cargatintas me pone muy nerviosa, porque a diferencia de los cargatintas normales, los Bamsuka cargan rapidísimo, disparan de manera simultánea, pero aún así tienen ese destello de francotirador que me confunde. Además, si el Bamsuka va acompañado de la habilidad de Main Power Up, uff, de un solo disparo puede reventarnos. Soplador Dual. Todas las duales son un gran dolor de cabeza para mí, una jugadora que suele usar tintralladoras. Pero estas duales, además de tener la rapidez característica de su clase, además poseen mucho alcance y pueden golpearme desde bastante lejos, a pesar de yo estar usando la tintralladora para contraatacar. Son un gran enemigo. Y yo, ¿usar esta arma? No se me da nada bien, sobre todo porque me encanta disparar mientras salto, y con las duales eso no es posible. The Ramatic Triple. Y bueno, terminaré esta lista con esta última arma que quizás muchos estarán en desacuerdo. Y sé que es imposible que salga de la lista de armas de Splatoon 3, pero es que a mi parecer siento que junto con los rodillos es una arma muy poderosa en Splatoon. Ante mis ojos, estos cubos son verdaderos asesinos, y como siempre, es una arma que cuando yo intento utilizar, no logro matar a nadie. Se me hace difícil usar los cubos en general. El único que he logrado usar con éxito es el de las burbujas, y me gusta mucho para combates territoriales. Pero con los demás, suelo quedarme atrapada, sin tinta, y en general no soy buena en combates frente a frente. Y bueno, estas son las armas que yo, personalmente, no quisiera ver en Splatoon 3. Aunque la verdad, reconozco que todas las armas de Splatoon son geniales, y que me daría mucha lástima que algunas no llegaran a verse en Splatoon 3. Aunque como les dije, es algo que dudo mucho. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de estas armas? ¿Usan alguna de estas? ¿Qué otras armas agregarían a la lista? Nos vemos en el siguiente video, un día más cerca de Splatoon 3.